La angustia y el llanto de familiares de trabajadores dominaba los alrededores de la petroquímica de Pajaritos, en el este de México, sacudida por una poderosa explosión que dejó al menos 13 muertos y 136 heridos, según informaba la Secretaría de Gobernación la mañana del jueves. En el reporte se indicaba que habían 18 desaparecidos, pero los familiares temen que sean muchos más. Es muy doloroso que las autoridades, por tapar aquello, no den parte de lo que en realidad está pasando. Autoridades de Protección Civil y de Pemex han asegurado que el siniestro ha sido controlado.